Un día en la vida de Ramón, amanece y se levanta, se prepara su desayuno, en el cual come leche, cereales, naranjas, pero todo envasado en plástico. Después se viste con una camiseta, unos jeans y unas zapatillas. El gasto en su fabricación ha sido muy elevado en agua. Después de las compras en el supermercado, ven que gastan 12 bolsas de plástico, 6 bandejas con film, 7 paquetes de plástico, 4 botellas de plástico y 6 bolsas grandes. En total, 2,5 kilos de plástico. En definitiva, esta ha sido la huella ecológica en un día de la vida de Ramón. Nosotros también dejamos huellas insostenibles a diario. Cambiemos nuestro presente para mejorar nuestro futuro.